Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito y dino De mi amor ¡A bailar, moleros! ¡A bailar su sabor! ¡A bailar, moleros! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón La morenita y el vilio de mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Un tesorito de mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Te esperaré Un tesorito de mi amor Para ti ¡A bailar, moleros! ¡A bailar, moleros! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón La morenita y vidrio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón La morenita y vidrio de mi amor Regresarás Mi morenita bella La morenita y vidrio de mi amor